como están amigos de youtube el día de hoy les tengo un nuevo vídeo pues antes de empezar el vídeo quiero comentarles que ya tenemos aproximadamente unos 15 días de no subir vídeos esto se debe a que me encontraba enfermo pero gracias a dios ya estamos aquí de vuelta con más contenido para ustedes así que iniciamos el día de hoy con un televisor que nos vino a nuestro taller con la siguiente falla este es un televisor marca sm de 14 pulgadas el televisor que es la falla que este televisor presentaba es la siguiente cada vez que nosotros lo conectamos y le dábamos la nota de encendido él inmediatamente me tiraba al stand by hacía encender pero solamente nos emitía un pitido el sí pido que él presentaba era como si el playback se encontrara en mal estado se hizo la prueba que se debe de hacer que es despegar el pin del b más que es este que tenemos en esta parte de aquí cuando nosotros despega despegamos esta resistencia lo que hacemos es que despegamos el voltaje de entrada a lo que es la parte del feedback cuando esta resistencia se despegó inmediatamente el sirvido que el televisor emitía ya se quitó completamente pero solamente nos presentaba el stand by normal pero no teníamos nada de imagen se realizó lo que es la prueba de medición del horizontal ya que cuando los horizontales se encuentran en mal estado es este tipo de falla es el que provoca pero quiero comentarles algo muy importante como ustedes pueden ver esta tarjeta se observa como ya fue tocada anteriormente la mente me comentó que lo tuvo en otro taller donde no pudieron repararlo entonces cuando él me lo trajo él me lo trajo con ese pitido pero el que revisó este televisor anteriormente es un colega que es conocido así que lo que yo hice fue contactarlo para consultarle que qué pruebas había hecho en este televisor porque como les dije anteriormente cuando nosotros lo conectamos voy a hacerles la prueba nuevamente para que ustedes así más o menos puedan entender cómo era la falla de este televisor cuando nosotros le damos la orden de encendido y me presentaba stand by pero inmediatamente empezaba un silbido el silbido como lo acabo de hacer anteriormente se mantenía de esa manera y no teníamos nada de presentación line en la imagen la resistencia del pin del bmás se calentaba completamente como les dije yo contacté a mi colega le consulté si que qué tipo de pruebas había hecho y él solamente me comentó que ya había hecho la prueba del playback porque como pueden ver las soldaduras se observan donde ya fueron retiradas hizo la medición del horizontal pero el problema aún continuaba cuando tenemos este tipo de fallas las pruebas que se hacen son esas las pruebas estuvieron muy bien pero también se deben de revisar varios componentes que se encuentren en esta área donde tenemos estos condensadores rojos también tenemos lo que son diodos los cuales se pueden ligar al estar haciendo este tipo de pruebas se pueden probar estos condensadores de la misma manera que se prueben prueban los electrolíticos se puede conectar un condensador por la parte de encima aunque aún tenga puesto el malo pero lo más recomendable siempre es retirarlo y hacer la prueba con otro condensador una vez yo hice las pruebas también despegué este diodo que tenemos en esta parte de aquí y este diodo no lo habían medido ni tampoco lo habían sacado revisé los condensadores rojos no se encontraban en buen estado luego hice lo que es el cambio de este diodo cuando yo retiré este diodo y lo medí se encontraba completamente ligado se realizó el cambio del diodo y el televisor ya encendió sin ningún problema yo quise volver a colocar el diodo malo para mostrarles la falla a ustedes pero al colocar el diodo malo nuevamente ya una vez yo haya encontrado el problema note que el horizontal me lo ponía hirviendo inmediatamente por eso no lo hago para mostrárselos a ustedes porque puedo correr el riesgo de que me dañe el horizontal espero les guste este vídeo donde me vino esta falla con este televisor voy a darle la orden encendido para que ustedes puedan observar el televisor ya se encuentra encendiendo sin ningún problema pero si yo retiro este diodo y vuelvo a conectar el diodo malo él inmediatamente lo que me emitirá será un silbido por eso es súper importante que aprendan a hacer lo que es la medición de componentes porque yo aquí no hice ninguna medición aquí yo les trato de mostrar a ustedes de manera explicativa como hay diferentes tipos de fallas e incluso hay otras personas que pueden hacer revisiones en algunas partes pero lo que es súper importante es manejar la medición de componentes y medición de voltajes porque si no sabemos medir componentes por más que nosotros le revisemos y revisemos un televisor nunca vamos a encontrar la falla así que espero les haya gustado este vídeo y no olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal la semana pasada para la medida que se me tonta es un programa que meEREλ en una vez pero si no me hagan las veces en las partes